Hora de fondo, que yo creo que digamos, es una cara que tú recibes, yo creo que para la gente tú compartas, un poquito, de que no te estás oyendo del Mario Láez, porque yo estoy oyendo prácticamente... Yo voy a cambiar para otro tema, porque eso no se merece en el comentario, como tú estás, una persona que estamos ahora mismo en paz, en alegría y tiempo pascueros y demás bailes, ¿no? hay un dato con relación al tema tú sabes bien que tú tienes una multitud detrás de ti que sabes que tú no estás haciendo nada últimamente y vienen a salir con esto donde hay tantas letras buenas que con dos cositas bonitas que tú digas repetidas, la gente le llega y le gusta la nueva cosita yo esperaba un gana zarandera después del fallo con el tema del faraón yo esperaba un gana zarandera oye, últimamente estos dos exponentes que son de las puntales del movimiento urbano no te voy a decir la cúpula porque entonces le estaría faltando respeto a las demás componentes así que yo soy yo hablando del alfa y el mayor vamos a tener que darle como un un sacudión un back to the day vuelve para atrás yo no sé si es la fama se acabó la creatividad entre ellos el equipo, los asesores como que no le están diciendo el segundo disparate que tú hagas dale y no le pares que la gente te va a apoyar no, yo no sé si la gente que me está viendo que me está escuchando está conmigo pero tú el que sabe lo que significa la frase the time is over y cuando se acabó jugando de Nintendo al final te ponen game over yo creo que el chan se acabó jugando ya el disparate lo luego yo creo que lo tengo que hacer